Bienvenidos al resumen de noticias de la semana en Montehermoso. Lunes 15 de julio, la semana comenzó con un evento muy esperado por todos los vecinos, especialmente los amantes del cine. La proyección de la película Barbie en el cine de verano tuvo lugar en la emblemática Plaza de España. Fue una noche mágica bajo las estrellas, donde familias y amigos se reunieron para disfrutar de este popular film en un ambiente único. Miércoles 17 de julio, se celebró un pleno extraordinario urgente con importantes decisiones para la comunidad. Durante la sesión, se aprobó la memoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario del Ejercicio 2024. Este programa incluye la concesión de ayudas para la reparación de caminos rurales, una mejora muy necesaria para nuestra localidad. En total, se han seleccionado 16 caminos para su arreglo, atendiendo las solicitudes de nuestros vecinos. Además, en el mismo pleno, se levantó el reparo de la nota de intervención 92024, que había estado impidiendo el pago de las liquidaciones pendientes a la residencia de mayores. Con esta decisión, se aprobó el pago de las liquidaciones correspondientes a los meses de enero a mayo de 2024, por un importe total de 198.766 euros con tres céntimos. Después de descontar la deuda con el ayuntamiento, el importe total a cobrar es de 158.760 euros. Una excelente noticia para nuestros mayores y para la gestión de la residencia. Sábado, 20 de julio, la semana cerró con un evento lleno de diversión y frescura. La fiesta del agua se celebró a partir de las 12 de la mañana, ofreciendo a todos los asistentes una experiencia refrescante y divertida con castillos hincheves. Niños y adultos disfrutaron por igual de una jornada perfecta para combatir el calor del verano y compartir momentos inolvidables. Esto ha sido todo por esta semana en Montehermoso. Les esperamos la próxima semana con más noticias y eventos de nuestra querida localidad. Hasta pronto.